Pedí un deseo ayer, no me preguntes cuál fue Te miro y caigo otra vez, yo ya no sé qué haré Daría todo y más, para tus labios besar En mi camino estás, y ya no sé qué haré ¡Kaidi! ¡Oh, mi lady! ¡Ven aquí! ¡Ay, duele! ¡Ay! ¡Momo-chan! ¡Ay, pero no se duele! ¡Momo-chan! No me digas que... ¿Te gustan estos juegos rudos? Bien Entonces yo... ¡Me forzaré! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Hazlo ¿Qué significa? ¿Qué? ¿Que estamos destinados? ¿Dónde, cuándo y quién dices que se ha besado contigo? ¿No lo recuerdas? Hace un año, en Shirinami, me estaba ahogando Tú me salvaste ¿Qué? Mi primer beso sabía sal Tan rico ¿Ese beso del que hablas, te refieres a la respiración de boca a boca? Mis pulmones Se llenaron de tu aliento, Momo-chan Y pensé quedarme todo el día sin respirar más Te mataría, no tendría sentido haberte sal... Por eso me sorprendí mucho cuando te vi en la escuela Quizás esto sea el destino, ¿no? ¿Masholi? Ah Ah Siento arruinarte la emoción, pero... Yo no lo hice El que hizo la respiración fue un chico salvavidas ¿Ah? ¿Su cabello era largo? ¿Así como el tuyo? Sí Tenía el cabello como el mío y era largo Y su cabello era de color marrón y... ¿Olía rico? Tenía el cabello marrón, sí Y seguramente olía rico Nooo ¿Quieres cerrar la boca de una vez? Por cierto, estás diciendo esto a todo el mundo, ¿no es cierto? ¿Cómo pudiste? Responsabilízate de tus actos y deja de circular esos rumores Pero... Hay una forma de hacerlo ¡Haz eso ahora mismo! Lo hice Para evitar que los rumores se expandan Debes convertir el rumor en algo real ¡¿Qué has hecho, idiota?! Bueno... Tenía decidido desde la secundaria Que mi primer beso sería con Toji Tú vas pasando Caigo delirando Digo preguntando ¿Dónde crees que paso, baby? Hey, te conozco Y aunque no hables Si tengo suerte Quizás me llames Es tan difícil Es tan difícil